y ahí estamos que tal majos uy esta esto como muy a tope que sorpresa tu audio a tope ya sera el será el simbolo uy el simbolo no ya esta ya esta era el directo será el sindrome de tourette mbolla bueno me ha pedido rango antes de empezar que no seamos tan graciosos como las otras veces si porque aun no he terminado de editar el video anterior y entonces es en plan a ver no puede haber tantos mejores momentos nada de si porque entonces a mi no me da tiempo de editarlo yo ahora lo que llevo es un poco como de trauma porque yo todo lo que he vivido de este juego es ser un campeón de lucha libre si ser el gran González es como cuando crías un halcón en cautividad y luego lo sueltas que no sabe lo que hacer claro esta perdido pues yo te propongo ya que este juego va por capítulos y hemos cerrado el tercer capítulo cerremos los memes hasta ahora te echo y pillo a otro a otro mejor y mas guapo vamos a reciclar los memes a tomar por culo los alivabás y el azul y el tal y vamos a se ataron todos los cabos mario le pegó un pollazo a la secretaria bien fuerte lo único que nadie satisfizo nunca a la chica seta esta si mario le pegó un buen pollazo no te acuerdas si 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 cerramos cerramos todas nuestras nuestras tramas de mierda bueno esto ni ni los mejores directores de cine sabes vale te comento acaba el capítulo y ahora haremos un trocito de pitch y un trocito de bowser y después empieza el capítulo nuevo vale son como como intermedios muy divertidos así que vamos para allá le cambio de color al fondo o que vale si quieres poner voz a este le pongo voz yo que es la voz de de minillo piruja se puede saber que estas haciendo porque no has terminado aun con ese mario y si quieres darle tu a la bruja bueno es que es más duro de pelar de lo que pensábamos este mario que se la pela duramente ya ves eres consciente de que tenemos que abrir esta puerta antes que nadie la puerta malvada no soparéis por ello osea no lo vamos a hacer pero no soparéis por ello os puedo asegurar que la próxima vez acabaremos con el se la pelaremos seguro le estoy hablando por hablar he preparado un arma letal confío en tu palabra piruja pelásela bien en esto mismo le iba a dejar piruja estoy pensando que este tío en realidad es robot indisfrazado pues del palo venga vamos maruja viviana voy a me dicen por aquí que suba rango a donde lo subo a mi audio a lo mejor si si estaba muy bajo lo subes tu o lo subo yo está arreglado está arreglado vale vale eh ¿quien le pone voz a Peach? menos mal que habéis avisado chicos porque se me acojones tío ¿quieres que le ponga voz yo? venga va una de esas voces maravillosas de chicas tuyas me aburro y ya no dijo nada nunca más es normal que esté aburrida ahora que lo pienso esos tipos no han vuelto a preguntarme por el mapa me pregunto si habrá ocurrido algo vino Dora la exploradora y se ocupó del tema C y M es un siglas de algo o es un nombre si es es Zim es el superordenador de esta base que se está intentando follar a Peach entiendo ¿será Zim que vuelva a llamarme? y no sé supongo que no lo viste ¿no? en el en los últimos ¿te puedes duchar aquí con Peach? hostia puta me tomaría una ducha la primera vez ahí hay un espejo enfoca la cámara al espejo acércalo 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 la primera vez ¿qué? que la la primera vez que lo que juegas es con Peach ajá tienes que venir aquí a ducharte y cuando vas a hablar con con Zim te dice que te has que te has estado vigilando ¿sabes? hostia puta que mal rollo ya ves ay mira ves Peach es es consciente con el medio ambiente porque se toma duchas no baños también te digo algo malo come porque el váter está verde eso muy normal no es lo que esto se carga mucho el lore de Paper Mario ¿el agua será de papel? supongo que sí tú sabes cuando cuando de niño se hacían las típicas cajitas con peces colgando de papel y tal que le ponías papel maché ahí está ahí está a lo mejor es papel maché arrugado esto es como cuando los árabes se lavan las manos para rezar pero se las lavan con arena pues así pero con papel con papel maché me gusta me gusta la idea le dan como mucha libertad a la prisionera ¿no? sí es que el robot está asaltándose el protocolo entiendo bueno para bailar con Peach verla desnuda y esas cosas que hace un robot que intenta follarse a Peach buenos días princesa tan brusco como siempre ¿y ahora qué te pasa? quiero que vayas a ver al señor Shenon y le preguntes una cosa ¿dónde está el señor Radon? ¿cómo? ¿que le pregunté una cosa? ¿qué quieres decir? joder chiste friki se ha reído hasta Eric hace poco es como si yo fuese difícil de hacer reír ¿sabes? y hiciese falta una clase de chiste muy específico muy científico para reírme te has estado riendo como tres vidos enteros con la palabra azul básicamente es un color y ni siquiera uno raro hace poco he obtenido una información que me tiene preocupado no sé cómo soy capaz de sentir preocupación pero a lo que vamos ¿por qué todos los tatuajes se corresponden con los pasillos de esta cárcel? esta eres tú ¿eh? ah, es ella vale ¿no deberías saberlo todo? calla puta no ¡hostia puta! sale una mano robótica ¡nguip! ¡oh! no puedo saber nada que no esté previamente introducido en mi programa por eso deseo conocer las intenciones del señor Xenon al respecto pero antes de que lograra llegar a donde se encuentra los guardias me detendrían y me llevarían de vuelta a mi habitación en la planta superior se encuentran las habitaciones de los soldados puedes subir en el ascensor consigue un uniforme de soldado y póntelo mientras bailas póntelo para mí y así camuflada te presentarás ante el señor Xenon y le comerás ¡pollón! o sea ¿qué me estás pidiendo que me disfrace? foto friki del cosplay sabes lo que le gusta a un hombre digo a un robot supongo que aunque te dijera que no tampoco ibas a hacerme caso me encanta la cara que tiene y de en fin acepto la violación sí, sí, sí es la cara que pondría si Mario se lo se lo apreciese ¿sabes? así es ya has visto que tengo una mano robótica ahora no me obligues a usarla de nuevo pues con ella puedo dar refuerzo negativo y positivo de acuerdo ¿entonces a qué debo preguntarle a Xenon? bueno verás ¿qué hay para cenar? es así súper trivial pregúntale si en serio no reconoce tu cara hay que ver qué cosas tiene este ordenador es raro 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 muchas gracias ahora seguiré mi tatuaje para salir de aquí por fortuna me metí como una pastilla bajo la piel que luego me puedo comer y quedarme inconsciente en serio eso pasaba en la serie aquí hay muchas referencias que no van a pillar ni la mitad del chat hay una serie famosa espera no salgas aún hay un soldado rondando ahora el soldado va a las censuras en plan de no lo planeamos el suficiente ¿eh? ¿eh? ¿qué dice? no te he visto bien gritando el riesgo que tomé estaba calculado pero pero qué mal se me dan las mates en ese hoy picabas muchas gracias por ser mollo y esas cosas ahora sal del ascensor y entra en la primera puerta de la derecha ¿te imaginas que pasa en kindergarten? quiero decir ¿la derecha de pitch o la mía? uff yo creo que se refiere a la tuya pues vamos a la derecha de pitch vale te imaginas que esto sea como kindergarten que si vas por no se abre será mejor que no intente meterme aquí que sea como en kindergarten y si vas hacia donde no es te matan no se abre será mejor que no intente meterme aquí con esa actitud no se abre ya no no vas a llegar muy lejos encima de la barriguita sí va haciendo con esto me hicieron un dibujo va haciendo ahí super money las manos en la barriga porque si está cagando verde le tiene que doler visto visto Me encanta la cara pasivo-agresiva Que trae Pitch en este juego Es como que viene de vuelta de todo la tía Sí, sí, totalmente es Verde, me treman los recuerdos Cámbiate de ropa aquí En las taquillas debería haber algún uniforme A ver, es una taquilla y hay un uniforme de colegial Y ahora mientras te desvistes una Entre se oye Empieza a gotear aceite de dulce Vale, supongo que Es lo único que hay, ¿no? Sí No, quiero que sea el primer uniforme ¿Se supone que debo ponerme esto? En efecto, así es Y además huele Joder, qué asco Huele como a maíz y lejía Hostia puta, así queda justo Ya está, perfecto Como que te has encogido igual 20 o 30 centímetros Sí, yo creo que está como con las rodillitas por la cara Y si ahora es tornuda o algo Se sube y se queda desnuda Está todo apretado Sería un buen plot twist Teniendo en cuenta el fandom Seguro que funcionaba en cuestión de ventas Lo raro es que no lo haya hecho nadie Bueno Seguro que A ver, seguro que ya lo ha hecho alguien Si pones sin más En plan de Mario, Thonsen, Yerdor Seguro que el primer dibujo que aparece Es Peach vestida con esta mierda Con el robot pajeándose por detrás Sí, sí, pero con Con carencia de ropa en sitios clave Exacto Esto es señor Xenon ¿Qué quieres? Bueno, es sobre la princesa Peach ¿Qué va a ocurrir con ella? Uy, cochas malvadas De pa' echar algo a tu voz Suena un poco extraña Es que tengo como una especie de bufanda rara Por delito de la boca Ahora que lo dices El diseño no es muy práctico Cuando hace calor algunos morimos Sí, o está Estoy hablando de señor Que está ardiendo la base No se entera En un espacito Ya no la necesito para nada Que se quede encerrada Eso sí Tratarla siempre con la máxima delicadeza Ah, y díselo a los demás Que la traten todas a la vez Con la máxima delicadeza Es lo que le gusta Pero entonces ¿Para qué hemos secuestrado a la princesa? Pues no te lo acabo de decir Para tratarla con delicadeza Esto no es de tu incumbencia Vosotros solo tenéis que preocuparos De conseguir ese tesoro de la leyenda Y de hacer lo que os digo Porque la necesitamos para dominar el mundo Y después pediríamos un rescate De un millón de dólares ¿Te puedes saber de qué me vienes con esto ahora? ¿Mí ni yo? Tu comportamiento me resulta sospechoso Es que estaba borracho durante el entrenamiento No es nada Lo he comprendido todo Ya me voy Entre la borrachera y la bufanda Vaya soldado Pero qué hueco me trae Oh, qué nervios Así que pretende dominar el mundo ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cómo? Ay, robot ¿Y a estas alturas todavía te sorprende, Peach? Te han secuestrado 200 veces Un tío que quiere dominar el mundo Es en plan Qué tonta eres Menos mal que traes un buen culito Totalmente Por este uniforme Confirmado A Eric le gusta el culito de Peach Sí, a ver A ver El melocotón de Peach Por eso le pusieron el nombre Qué alivio Nada me sienta mejor que este vestido Bueno, bueno Cuando juega al tenis Sí, sí Bueno, será mejor que me vaya de aquí cuanto antes El trajecito ajustado de los coches tampoco De modo que vuestro objetivo No consiste en dominar el mundo, Tim Por supuesto Fui construido para ello Pero es que ¿Dominar el mundo? Dime, princesa ¿A ti te gusta el mundo actual? ¿Piensa que En este mundo hay muchos problemas Y aún así ¿Te gusta? Claro que sí, joder Soy de la realeza He tenido todo lo que he querido Siempre que he querido Pues claro No es que sea perfecto Pero sí de la realeza He tenido todo lo que he querido Siempre que he querido Coño Pues es verdad Un mundo más justo Igualitario Sería peor para mí Objetivamente ¿Qué relación hay entre los que? Ese desarrollo de la leyenda ¿A qué leyenda se refiere? Es la leyenda comunista No puedo responderte Tengo prohibido Divulgar esa información Viva Rusia ¿Por qué? Porque su familia real Introdujo una fuerte censura Penada con la muerte Pues vaya Muy bien Aunque no conozca los detalles Será mejor que escriba Mario Contándole todo lo que sea hasta ahora Ah, eso le parece bien Y yo voy a dejar que hagas eso Puta Porque aunque vaya en contra De mi programación Para hacerlo Tendrás que tocar mis botones Eso me gusta mucho Déjame usar tu comunicador Una especie de micro Como muy gordo De acuerdo Puedes usar el comunicador Oh, princesa ¿Está complicado ya? Envíalo Enviado, princesa Mensaje enviado Ya me siento Ya me siento De que vuelvas a tu habitación Princesa Yo voy a fugarme un piti Ya no ocupas Sí, ya me voy ¿Tienes algo Para limpiarme la mano? Cuando píreme aquí Los guantes eran rosas Buenas noches, princesa Ya verás cuando le toque el botón rojo Ese es el guapo Espera un nuevo mundo Lleva tocando el comunicador Desde el primer capítulo Así consigue los favores No es tontar Uy, los punis Mira, con estos Los del racismo Sí, los de la supremacía blanca ¿Qué cosa tan grande? Eso dijo ella Todos a esconderse Esto dijo ella Esto es Bowser Le ponías lo tú Maldita sea Yo no iba a pensar Que Mario estaría en Ciudad Oya Bueno Yo no iba a pensar Que si me enfrentase a él Me enfrentaría a él ¿Ha dicho algo su humileza? No, nada Da igual No he dicho nada Por cierto ¿Qué son esos bichos pequeñajos? Son los punis Su humileza Y seguro que algunos de ellos Poseen información Aunque se esconden Les obligaremos a encontrarnos A contarnos Todo lo que sepan Oye, eres muy vieja y tal Pero me parece ofensivo Que a mí la realeza Me llame subileza Es en plan ¿De qué vas? Como lo hagas en público Te zasco Hay un ñasco en toda la cara En plan De por fin Muerte Dulce muerte Ay, qué miedo Además de ser enorme No tiene una pinta muy amistosa Eso dijo ella Esto es la fase larvaria De los moguris Pues igual sí Tengo miedo, Puniel No me llamo Puniel Me llamo Bowser No te preocupes, hermanita Estoy aquí yo contigo Puta madre En plan Hostia, son dos Debo huir Qué miedo Qué mal, ¿no? ¡Imbécil! Susto me ha dado el bicho Este es el abuelo de... O sea que tú has venido para eso Para llevarte el cristal estelar Eso mismo Ahora que nos contarás todo Y que no se te ocurra ocultarnos nada Espero que no hablemos mucho Porque somos dos viejas con la misma voz Silencio Silencio ¿Cómo puedes ser tan impertinente? ¿No sabes con quién estás hablando? No intentes pasarte de lista conmigo, vieja Tienes plan de... Hostia, si soy igual de vieja Inmediatamente fan de Bowser Y su corriente de pensamiento Es un poco como Phoenix Wright Lo piensa pero no lo dice Oye, ponle tu voz a la Magi Koopa esta Y me ha ocurrido algo a su bineza Parece que estaba a punto de decir algo Hostia, te ha cambiado la voz No, no iba a decir nada No está bien el asunto, Vajestorio ¿Dónde está el cristal? Como no me des una buena respuesta No tendré la menor compasión contigo ¡Paparruchas! No me impresiona tu oratoria Jovenzuelo desvergonzado Y si te referías al cristal estelar Para tu información te diré que no está aquí ¡Nari! Se lo entregué a un señor bajito con bigote Un tal Mariano Por lo visto tiene que reunirlos Para ayudar a una princesa ¿Cómo se llamaba? ¿Princesa Pichichi? O algo así parecido Bueno, en los juegos de fútbol puede ser cierto Sí Aquí, no hay ningún Mariano Ese hombre es Mario Pero Mario está aquí y me he perdido un poco Pero Mariano No es para ver si existe ninguna princesa Pichichi ¿Te refieres a la princesa Pich? Yo sé que esto es un juego para niños Pero creo que todo lo hay bien pillado El tesoro que busca Mario Tiene que ver con ella Lo que confirma que ese fontanero Agua fiestas es un acaparador egoísta Entonces va a ser que hay una relación poligámica O como Por si tú morir La princesa es tan mía Como esos cristales O sea, en absoluto Te vas a acordar de esta Intenta atraparme, hijo de puta Y se va corriendo Y el otro día No, era retorno Agarrando esos faltones Mientras escapa como muy lento Pero intentando ir rápido Sí, 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 corriendo muy despacito Le cuelga mucho la carne A mi palmo, hijo de puta No puede golpear lo que no puede ver Soy de la vieja ahora Y volvemos aquí ¿Esto por qué estás sonriendo? Si eres un hijo de puta Que venga la policía ¿Te marchas? Oye Lo comprendo La verdad es que este sitio es horrible Llámame contigo Tienes una misión que cumplir Deseo que encuentres Todos los cristales estelares Ahora quieres venirte conmigo, puta Zoleth Ya no volveré a usar trucos sucios Para hacer que mi pene Parezca más grande Me haré más fuerte Y seré un verdadero campeón Pero lo seguirás teniendo, pequeña No volverás a derrotarme Tú tampoco descuides, tu pequeñín ¿Pequeñín? Te recuerdo que en realidad estoy delgado Zoleth, muchas gracias por todo Has sido el mejor colega Que he tenido hasta ahora He decidido continuar aquí Me voy a dar otra oportunidad Aquello de las violaciones Me moló un montón Pero debo volver a la lucha Todo ha sido gracias a ti La gente que he violado Ha sido gracias a ti Ahora que Leonardo no está Me recargo personalmente del coliseo Y así mi plan No habrá salido a la perfección Aquí tienes tu sitio Vuelve cuando quieras Siempre serás bienvenido Muchos aficionados Quieren verte de nuevo Tengo un poco sobre el ring Buena suerte Oye Ahora no me quito a la cabeza Cada vez que veo cualquier cosa de Luigi Pienso en el polla Con esta ya son tres los cristales estelarios Que hemos conseguido reunir No seas tonto Solo hemos conseguido uno En plan El rango no seas ególatra No tenemos tiempo que perder Joder Tengo un vicio en el cuerpo Vicio Sois la bomba La racista Se dice que no me hicieron ¿Qué es eso de la bomba? Llorando Me entró a regular Ya no Su billete por favor ¿Para qué? ¿si pronto estarás muerto? Sufriendo lentamente ahí Y le tira una lata Pero si la abre y otro lucha por abrirla Todo lo que puede Y cuando finalmente la abre esa agua con gas Y va a ir mirándola desde arriba Mirándola para arriba Ay Dios Oye, me ahogo yo solo Algo he notado ¿Por qué hace tanta calor cada vez que grabamos? ¿Verdad? ¡Hostia puta! Es indirigible Haciendo esa maniobra fue cuando explotó El Hindenburg En verdad era plano, ¿no? Sí, sí, sí ¿Por qué está todo lleno de los chip chips Estos fuera del agua? Porque son los maquinistas, tío Ah, bueno Claro, si tienes que hacer que un personaje sea maquinista Pues los peces, tiene sentido Son peces venenosos por necesidad Porque al mínimo contacto te matan Que es un puto pez ¡Mario, es un mensaje de la princesa Peach! ¿Cómo lo sabes? Porque la musiquilla Tiene una musiquilla personalizada para ella Speech, ¿no? Sí Querido Mario Me han parado de algo terrible El objetivo de los que me han secuestrado Es conquistar el mundo Y con ese fin están reuniendo los cristales estelares Parece que su poder les permitirá hacerse con un tesoro legendario No creerás lo que sucedió después Dale a Asterix para comprobarlo ¡Puta publicidad! ¿Qué te apresura esa? Espero que te apresuras A conseguir los cristales estelares Por mi parte intentaré reunir toda información como pueda Sobre este milagroso ¿Qué hace que la gente pierda 300 kilos en una semana? Los doctores están confusos ¡Putos pop-ups! Con conquistar el mundo Las cosas se están poniendo feas Rápido meto manos en un concurso de atletismo ¿Tú de qué parte estás? Tengo que cumplir todos mis sueños Antes de que inevitablemente muramos En las alcantarillas tienen que ser un peligro nacional aquí, ¿no? Sí, por aquello de estar ahí ¡Hajando! ¡Hija! ¡Hostia, no jodas! Lo estaba diciendo de coña No sabía que eso era ¡Hija! ¡Qué bueno! Ahora tengo que volver para arriba Ahora no puedes volver a subir nunca más ¿Has doy? La alcantarilla hasta que muera Y me saca barba Es verdad Este tiene el sistema ese de que Si saltas sobre el enemigo primero y tal Ganas el primer golpe Exacto Cierto, cierto Buah, no me acordaba de esa dinámica Es que claro Hasta ahora he visto solo lo de la lucha libre Es verdad Para ti todo ha sido lucha libre Sí Ahora Sí, o sea Aquella parte en la que dije Para mí todo esto ha sido solo lucha libre Era para intentarte Que para mí todo esto había sido solo lucha libre Ah, claro Eso debía haberme dado alguna pista, ¿no? Me gusta que tienes un bicho ahí con dos pinchos para arriba Y la otra se tira de cara Es que mira, le ha jodido un ojo Al final esto sí que va a ser Intereconomía Esto estaría gracioso hacer un directo así en plan Intereconomía Sí, no Bueno, más o menos Lo de los salivabas y tal Sí, sí Súper serios los dos Pero ridículamente racistas Y sin decir cosas que tengan demasiado sentido Bueno, lo de las bombas Viene a hacer básicamente Vale, entonces estamos en Intereconomía Y no nos hemos dado cuenta Tiene bastante sentido, la verdad Me gusta lo de que el matar da dinero Sí, como concepto etéreo La muerte conlleva beneficio Bueno, como en los... Como en la vida real No, como en los MMO Que matas un lobo Y a lo mejor dentro tiene una bolsa de monedas Y unos zapatos nuevos, ¿sabes? Bueno, en Skyrim también Que matabas a un Skiver Y era en plan Anillo de oro amatista Y decías, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? Ya ves, iba a... Yo me pregunto si era puramente aleatorio O si querían darte a entender Que ese Skiver le había comido Un dedo de una señora o algo En fin A ver, vamos a intentar Entonces ahora el objetivo ¿Cuál era? Ahora supongo que tenemos que ir a hablar Con el jefe de Goomarina Que es un Goomba viejo Ajá Entregaremos el siguiente cristal estelar Y nos dirá dónde tenemos que ir a continuación Entiendo Ah, o sea que se los estamos entregando No nos los quedamos Bueno, no, no, no No se lo entregamos a él Sino que se lo damos Y él hace su ciencia y sus cosas Sí, claro, que nos está timando Sí, sí, sí Hazlo por mí, anda Uy, 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 tráeme los cristales estelares Ya verás que bien Y luego cuando termina Se pone el disfraz Y era el... ¡Mini yo! Pues joder, está en un disfraz Muy, 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 muy pequeño Ya te lo digo Bueno, mira Como pitch Sí, sí, igual Ha tenido que ir a... Para que no se dé cuenta De lo mal que me cae Él lo estaba llamando Un gordo cabrón Gordo cabrón Tío, me encanta Austin Powers Y Florentino Fernández Haciendo de Doctor Maligno A mí también Es lo puto mejor Tío, ¿viste alguna vez La primera versión de Austin Powers? ¿La que no doblaba a Florentino Fernández? Sí Sí, es súper mala, tío No tiene nada que ver ¡Muy rara! Es muy rara, tío Y hay algunas voces que conozco Y que lo hacen bien en otras pelis Pero en esa no me cuadra Ya, ya Es que tú te esperas a Florentino Esperas sus mierdas Y sus voces ¡Mi mojo! Ay, Dios Austin Powers, tío Qué bueno Tiene momentos Esa peli 300... Hostia Que me he metido en el... Esos pinchos Da un poco de mal rollo La tubería de 100 mazmorras Esto es súper de late game Y tal Igual Parece lo de Wind Waker La isla aquella Que seguías bajando Y bajando Y bajando Pues... Del palo, ¿eh? Vi un speedrun una vez De Wind Waker E iban a la... A la isla esta En la que ibas bajando Bajando, bajando Resulta que si giras Contra la... Contra el fuego Y automáticamente Lanzas el gancho Hacia la antorcha Que hay al lado del agujero Ajá Te... Te deja pasar Aunque no hayas matado Los enemigos Ah, muy bien Y te cuelas, te cuelas, te cuelas, te cuelas Como hijo de puta Con llevar ahí un par de sopas Ya... Ya llegas al fondo Bueno, como... Como... Es un pogón enorme de... Tigo, como la historia esta del... El speedrun de... Ocarina of Time Que llegan hasta el primer boss Con un pescado en una botella Sueltan el pescado Y acabar en ganón, ¿sabes? Sí ¡Uh! ¡Qué gustito me está dando! ¡Está calentito! Y es en plan de... Héroe De no sé qué Nosotros los Sheikas Hemos estado esperando Tu regreso Hostia, pues molaría, ¿eh? Que empezase a sonar Y la canción del tiempo En plan de... Y aquí te damos... Magnesis El mapa me ha arreglado La situación del cristal estelar Estupendo No tengo ni puta idea De lo que dices Regresemos a que el profesor Gómez Nos diga dónde está El cuarto cristal estelar Porque a pesar de que Lo tenemos en el mapa Ninguno sabemos seguirlo Y también tenemos que hablarle Eso que el mensaje De la princesa Peach Me estaba pensando ahora Si traigo el mapa Del revés Me lo marcan mal ¿Cómo? ¿Cómo funciona esto? Es como cuando metes La hoja por el mismo lado Dos veces la impresora Imprime mal Y por seguridad ¿Cómo? ¿Pregunto? Sí Que el plan de los que Secuestraron a la princesa Peach Es dominar el mundo Así es Y para hacerlo Necesitan el tesoro legendario En verdad Esto no cambia demasiado Vuestro objetivo El objetivo sigue siendo el mismo Salvar a la princesa Y conseguir los cristales Así que no sé Por qué os alborotáis La situación es más grave De lo que imaginaba Acabo de decir lo contrario He estado investigando Qué es En realidad Ese tesoro legendario Lo que tengo aquí colgado ¿Eh? 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 Nada, nada Continúa Y he descubierto algo realmente impactante Lo que tengo aquí colgado Ese tesoro Es una fuerza que causará Un terrible desastre Me lo dicen todas ¿Qué? Nada, nada Continúa El mismo que destruyó La ciudad subterránea Hace mil años ¿Y el gustito que me dio? ¿Eh? ¿Y pretende Continuar esa fuerza Para conquistar el mundo? ¿Qué? Todavía no lo sé A ciencia cierta Pero debemos descartar Esa Pero no debemos Descartar Esa No debemos descartarla No lo saben Pero vamos a decir que no En esta situación Hay que evitar A toda costa Que ellos consigan el tesoro Por la cuenta Que me trae ¿Qué? Si cayera en sus manos No solo esta ciudad Sino el mundo entero Se sumeriría En el caos Y la oscuridad ¿Qué? Según el mapa El siguiente cristal Se encuentra En Villa Sombría ¿Qué? ¿Cómo? Creo que no iba así Villa Sombría Ese lugar me resulta Completamente desconocido No sé Ni cómo sé su nombre Sí, ¿no? Lo he visto En el mapa Y el reconocido lugar Pero no tengo ni pute De dónde Pero es completamente desconocido ¿Quiénes soy? Aunque he oído historias Que lo describen Como un sitio lúgubre Y oscuro Ergo Ya me resulta Ergo Ya me resulta Moderadamente conocido Esperad un momento Y se queda quieto Sin más En plan Necesito respirar ¿Quiénes soy? ¿Quiénes sois vosotros? ¿Qué queréis? Fuera de mi propiedad ¿Queréis mi cuerpo? Tomadme Tomadme Hacedme lo que queráis Pero no robáis los libros Pasa que nunca lo dirías Y empieza ya a desabotonarse El peto Vaya Parece que en el subsolo Hay una tubería Que conecta con Villa Sombría ¿Qué cosas? Justo debajo De la zona oeste Y no dudéis En venir a verme De nuevo Si os encontráis En algún apuro ¿O queréis tomar de nuevo Mi cuerpo? Debajo de la zona oeste Gracias profesor ¿Qué profesor? ¿Profesor? Venga Mario No hay tiempo que perder Y el lado Pero el amigo Tira al al anciano ¿Qué? Tienes un mensaje Que será otra vez Publicidad esa Pues no sé Hostia El abuelo cuando habla Me agota De verdad Si ¿no? Cupatricia Vuelve Hola Mario ¿Cómo van las cosas con Cups? Uno de tu De tu lista de deseados De Steam Estad de rebaja La verdad es que Me siento un poco triste Desde que se fue Cuando voy a su casa Noto el olor de siempre Pero el A pulpo Pero el saber Que ya no está Me produce una sensación De pesar Si algo huele ahora A su casa Es a pulpo Había un pulpo En el armario Y nos hemos hecho Unos calamares Unos calamares Un pulpo A la gallega Rico rico Si algo huele ahora A su casa Es a olor de cupol Y es un olor Un poco raro Se le pegaría Después de pasar Tanto tiempo En el estómago Vengo un baba seguro Que desagradable Pero no pasa nada Bueno Tampoco es Yo como no tengo ni putea De lo que está hablando Voy a seguir con un chiste Del pulpo Tampoco Tampoco era Má Hay rico pulpo A feira Ha dicho el oeste Este está en el este Si Bueno claro Espera Mío este o el suyo Ahora que lo pienso No tengo una brújula Eso bien podría ser el sur ¿Por qué lo hace tan complicado? Que esté a la derecha De la pantalla Del jugador No significa Que esté a la derecha Relativa al planeta Los ricos Lagazos Cuando hay un montón De personajes en pantalla Hostia Este tío Es de Final Fantasy De Dragon Quest Si este tío Es de Dragon Quest Es un mercader Que se ocupaba de Comprar y vender Armaduras Desde un país En un lado del mapa A otro país Al otro lado del mapa Y te podías hacer Super rico Y si te quedabas Las armaduras En tu inventario Después las podías vender Y era rico Pero si Tenías el dinero Al unirse los personajes Ya no tenías el dinero Y era super deprimente En realidad no es igual Solo me lo ha recordado Ah vale Pero yo creo que es una referencia Porque se parece muchísimo Si 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 El trajecito Y el gorrito Eran iguales Y también era barbudo Puede ser Oh y mira Luigi con sus historias Hablas de Torneco Me dicen Debía ser ese No me acuerdo el nombre Vamos a que Luigi Nos cuente una de sus historias Polla Hace poco Conseguí una parte De la brújula Milagrosa En Monbópolis Polla Ya puedes acelerar La 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 lectura Que Luigi habla un montón El cabrón Entiendo Pero la aventura llena de polla Quiero escuchar toda la polla Te he visto que es un poco larga ¿Qué historia te gustaría escuchar? ¿Qué historia te gustaría escuchar? Este Si Si viene alguien de fuera Este es un humor Que puedes esperar Cambiar palabra por polla Porque es gracioso Pero no solo porque es gracioso Porque hay un juego oficial de Nintendo En el que Luigi se pasa el trato Mario ya se ha dormido Hablando con el alcalde Me dijo que en la ciudad Es que la polla Estaba controlada por Una polla Monstruosa Llevada a Verdemort Que para placar Su ira Habría pedido a su polla A un mes que En matrimonio Debía impedir Que tal cosa se llevara a cabo Polla Cuando no Cuando no Cuega la suelta sola Me displace de polla Y su planteo A un mes que Engañando al enemigo Conseguí introducirme En la polla De Verdemort Me gustaría Que me hubieras visto Vestido de polla Estaba tan polla La baladaza de la polla De antes de Verdemort Me pasaba aumentando La cantidad de pollas Hasta que sea Polla, polla, polla Polla, polla, polla Que una grotesca polla Engañando en su cola Con mis encantos de bailarina Consiguió atraer La atención de su polla Y un alarde de polla Y que una se comiera la otra En ese momento Verdemort desapareció Y dijo que era una polla Brillante Que era el fragmento de polla Maravillosa Ponerle el pedestal Indico El siguiente fragmento Estaba en Polla Una polla Situada en este Y va a abandonar Bomba police El local de me pidió Que me quedara Y que le diera mi polla Me duele la matibuna Estoy haciendo sufrir a Eric Y voy a ponerle aquí Y creo que tengo su polla Pero yo tenía que partir al día siguiente La verdad es que al poner la polla La brújula Hoy una débil polla Cuál débil tan débil Que yo sí parecía una polla Que no me puede ser la polla Te la brindes Nunca más hablo con Luis La polla Voy a ver los comentarios A ver que opina la gente De esta polla Tiene nombres mil El miembro viril Polla 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 Yo sé que me muero por la polla Un momento Luigi Siempre que se pueda De verdad No es ni medio normal esto Me duele la mandíbula La mandíbula Si te doy es la polla Con que me río yo Para que me duele la mandíbula Ahora es que lo tienes que decir De tanta polla Me duele la mandíbula Pues del palo No de la polla Pues del polla Yo quiero más historias de Luigi Hay una en cada En cada En cada capítulo Porque las otras dos No fueron tan divertidas Ay no Ay Debe haber leído el cartel Son gravatos incomprensibles Había sombría Pero si es ahí donde tengo que ir Hostia puta Entra Desde cuando estás tú Siguiendome Nada me había dado Seguir un albuquerque Te dije que teníamos Que coger un papa Ya lo teníamos Gonzalo Pero uno que sepa leer De esos no hay Ay dios Pues a Link le vi uno A ver El viejo nos ha dicho Que tenemos que ir ahí Si Tu jugaste a Phantom Hourglass Si Por supuesto También También te hacías las islas Con Con el stylus Yo hacía en plan De tantos pasos Es esta distancia Con el stylus Y entonces iba dando pasos Y dibujando el mapa de la isla A medida que iba andando Y les hacía el contorno Y puntos de interés Mira que perdí horas En esa tontería Si te digo la verdad No me acuerdo Tío Me acuerdo Me acuerdo que estaba la Es que ¿Cuántos años hace ya De Phantom Hourglass? Muchos Menos de 10 No Joder Muchos más Hostia puta Ah Lo dejé Tío No pienso A pesar que todas las alas Son iguales Y por detrás Dice lo mismo Es que en realidad Me lo invento Porque no te lo sentí No te lo sentí Tuvería los ha devuelto Si No quiere que vayamos Y ¿Qué mierdas hago yo? Es No sé Es momento De ver Lo que dicen Los comentarios ¿No te fascina Que a veces Te pasabas cosas De niño Sin problemas Y ahora eres un adulto Con pelos en los huevos Pero estás No sé qué hacer Ya ves tío Pero me asusta De verdad Me asusta Ver cosas Y decir ¿Cómo tenía yo Los huevos De pequeño De pasarme esto Y ahora No soy capaz Tienes que ir a hablar Con el profesor ¿Otra vez? ¿Otra vez? Voy a hablar con Gumer ¿En serio? ¿Otra vez? Te tienen que poner Un tatuaje En Villaviciosa Para poder ir Pues venga Phantom Hourglass Este es del 2007 Pues mira Eso es Link Pues 11 años Hace ya Eric ha vuelto De auriculares ¿Qué Eric ha vuelto A la escuela? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Polla Ay Dios ¿Qué decían De los auriculares? Que has hecho Un viaje De auriculares Tienes que acariciar La tubería Suavemente Como pertenezca Al robot A ver ¿Qué dice El viejaruco? ¿Es que va Like a Virgin? No Pero seguro Que es el El tono Que tiene Mario Para pitch En su DS En realidad Si es una DS Debería sonar El pip Y al abrirlo Tendrá el pictochat Y alguien Le habrá dibujado Una polla Pues sí Ya lo he Haciendo de las suyas La verdad es que Eso fue un mal diseño O sea Te imaginas a los niños En el parque Ahí dibujando Pikachus Y que de pronto Les empiezan a aparecer Pollas De un señor raro Allí El pictochat Solo estaba bien Para hacer la gracia Los primeros 20 minutos Cuando tenías la DS Con tu hermano Para ir a cagar Y decirle Estoy cagando Y hacerle un dibujo De una mierda A partir de hecho eso Eso ya es La cima Del pictochat Ahora con los smartphones Ya no hace falta Sí Ahora le envías un Bueno Mi hermano Mi hermano Me sigue enviando En plan fotos Estoy cagando Fotos Fotos o emojis Porque hay una diferencia Importante Fotos suyas De cintura para arriba En plan Estoy cagando Y estoy aburrido Cara ahí roja Sí A ver En peligro En la verdad 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 ¿De qué va esto? Subir de nivel Ya pero no suben de nivel Por combatir ¿Cómo funciona eso? El tío se daña Como a su puta bola La habilidad Como a su puta bola Huevos redentores Esto existe Un juego de Nintendo Antes Nintendo Hacía cosas Las cosas bien Tío Sí Tío Ay ¿Qué es eso? Mira esto ¿Qué es lo de tú? 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 Se va cansando el hombre Cada vez lo hice peor Con menos ganas ¿Qué es lo de tú? ¿Y Mario? Ahora viejo Dame todo tu dinero Si no quieres que te reduzcamos Los huevos ¿Qué? Profesor Hemos encontrado La tubería Hacia Villa Sombría Pero ¿Qué? Nos devuelve la superficie Qué extraño No podéis entrar En la tubería ¿Quiénes sois vosotros? ¿Qué tubería? ¿De qué me estáis hablando? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy? ¿Y por qué no me estáis Tomando el cuerpo? La verdad es que No sé cómo explicar Tan extraño fenómeno Pero se me han reducido Los huevos Ah Ahora me acuerdo Hace poco me encontré Con un habitante De Villa Sombría Aquella de la que No sé nada Pero cada vez Sé más cosas Sé cómo se llega Conozco gente de allí Sé reconocerla en un mapa Pero no sé nada Que resulta que era La prima de la Pili Que es medio hermana mía Que yo también Que yo también soy de allí Y ahora sí Me tengo que volver Que he dejado Mi casa desatendida Y sale Y de repente vuelve El dueño a esta casa En plan de ¿Qué coño ha pasado aquí? ¿Dónde están mis muebles? Llegas a Villa Sombría Y está haciendo una barbacoa Con toda su familia No sé de qué me estás hablando No conozco Villa Sombría ¿Qué? ¿Cuál era su nombre? Mario El suyo no Tenebrio Y le gustan los sitios sombríos ¿Qué original? Le he visto algunas veces Deambular cerca de aquí Debéis encontrarlo Naces en España Y te llaman Teruelio O Tortillo O Empanadio Paello Paello Y te gusta pasar el rato En España ¿No? Como un señor Tortillo de patate Tortillo María de patata Hostia Eso no parece de este juego Hola Me llamo Tenebrio ¿Qué queréis de mí? ¡No me da! ¿Cómo? ¿Queréis Que os enseñe Cómo usar la tubería Para ir a Villa Sombría? ¿Qué? Perdona A veces Es el toalete ¡Polla! ¡Uy! Un hormigón se me ha metido Por el culo Esto de este Que se comía Era tarta Estaba súper salada Pero joder Me vuelve inmuncible Pues es muy fácil Si os ponéis algo Que lleve vuestro nombre escrito Podréis pasar Tenéis algo Con tu nombre escrito Saca una placa Que dice Word No Espérate un momento Yo te lo escribiré ¿Cómo te llamas? Tortillo de patatio Paello Te lo escribiré En la espalda ¿Has visto los tatuajes? Y corriéndose Dios Son buenísimos Hay uno que tiene Paella pa cuatro Escrito 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 Incursiva ¿Sabes? Como hacemos aquí Con las letras japonesas Aquí hay gente Que se hace tatuajes Japoneses En chino Que pone Cualquier mierda Significa Valeroso Y es en plan Arroz Tres delicias Sí Helado Macedonia Fruta china Hay otro también Que tenía puesto Un japonés Que salía Con un Tatuaje Decía bocata De calamares Ya está También También se lo escribiré A tu compañero Es que Para pasar un buen rato Llama al 5-5 Gumarina 5-5-5 Gumarina Te la inco Es verdad No sé Que os llevará Bella sombría Pero mucha suerte Tenéis todo mi apoyo Y me apoya Luigi Te notas en este juego Espérate En el 2005 Para salir En Super Mario 64 ¿Qué año era el que decía La piedra esta? Bueno Que interpretaban Que decía la piedra aquella El que interpreta Espera Que me he perdido En Super Mario 64 Había una piedra En una fuente Que la gente Ah sí, sí Que decía lo de Luigi El Israel Creo que era en 2002 O 2005 No tengo ni idea Y cuando sea el año Saldrá Vale ¿Dónde tiene exactamente El reloj del juego? Vas a ver Cuando Ya ves que El primer Animal Crossing Que era para Para Nintendo 64 Como no tienes reloj interno Tenías que configurarle La hora Tú cada vez que entrabas Era la risa Yo me acuerdo Lo de ponerle la hora Al Pokémon Sol Al Sol Al Pokémon Oro Que la primera vez Que entré Pensé Bah ¿Qué más da? Y se lo puse Y era de noche Y yo en plan ¿Qué? ¿Cómo es este juego? Hasta que Se hizo Me vi Y yo Hostia Lo malo es que Se le acababa Súper rápido La batería Por culpa de eso O sea Ahora hay un montón De Pokémon azul y rojo Que siguen funcionando Y de oro y plata Que ya no Bueno en general Cualquier RPG Que juegues así De Game Boy Seguramente Tendrás que cambiar La batería Han pasado ya tantos años Que raro Es encontrar uno Que aguante Y más si hacías Como yo Que guardaba Tres o cuatro veces Por si acaso Que no te fiabas Guardando muchos datos Voy a darle otra vez Por si se ha quedado Alguno ¿Sabes? Si se le ha olvidado Alguno ¿Por quién dobla La campana? Por la polla Hermano Vuelve aquí Y te contaré Mi polla Hostia Ese tardo Está como muy fuera De lugar Sí, bastante En plan de No podría prender Más perritos Así que me ha volvido El lugar tan oscuro ¿Dónde debemos estar En Villa Sombría? Esto es Termina Porque le ha cambiado El cielo también Lo que pasa es que Está la luna Dada la vuelta Anda ¿Es el mismo? Todos hablan igual Hace mucho tiempo Que no veía Nadie de fuera Veníais de muy lejos De otro lado Esta tubería Madre mía Que lejos Seguro que no me equivoco Si os digo Que sois aventureros Lo veo En vuestras caras Aunque lleguéis aquí En mal momento No se llamo Vuestro número O tal vez No tan malo Para unos aventureros ¿Cómo? ¿A qué te refieres Con eso? Soy Batman Es algo Es espantoso Que asusta Al oírlo Y al contarlo También Hay un tipo Vestido de verde Que no deja De enseñarnos La polla Ya ha vuelto A sonar La campana Pues yo no he ignorado Tengo miedo ¿Quién será El próximo? ¿Qué? Oh Vale Así queda mal rollo ¿Qué ha sido eso? Oh Esta vez Ha sido Sombracio El que se ha convertido En cerdo Me alegro De haberlo estado Alimentando con bellotas Todos estos años Ah Este es viejo ¿Y usted? No Yo no como bellotas Yo soy Esta aldea Y vosotros Sois unos viajeros ¿Verdad? Bueno Creo que este no es El mejor sitio para hablar Acompáñadme a mi casa Ahora os movéis un poco más Y hay un par de taburetes En la tierra Y se sienta ahí Es Es aquella Que está al lado De la de Gumarino Creo que está haciendo Una barbacoa Y se sienta encima Del cerdo Villa sombría Joder Has roto mis paredes ¿Qué coño te pasa? No te faltaba No tenía suficiente Con la puerta Cabrón Desde que has llegado Uno de nuestros habitantes Se ha convertido en cerdo Y he perdido mi casa Empiezo a pensar Que eres mal En Super Mario Sunshine Ya te habríamos metido En la cárcel Totalmente Desearía ofreceros La mejor acogida En Villa sombría Pero me he vuelto impotente Por desgracia Ahora no estamos Para bienvenidas Por algún misterioso motivo Se nos han reducido Los huevos Los voy a observar antes Nuestros huevos son diminutos Una maldición No, exceso de eyaculación Veréis Vino un señor de verde Diciendo mucho ¡Polla! Y nos animó a probarlo En un extremo de la aldea Se extiende un frondoso ¡Polla! ¡Polla! Y el interior se alza El templo lúgubre Y a causa de la maldición Que los lanzó El espíritu que allí habita Cada vez que suena La campana del templo ¡Polla! ¡Polla! Lo de nosotros Se convierte en cerdo ¿En tu caso Eso sería una mejora? Ser más amado Se convierte en cerdo O vosotros mismos ¡Oh, Dios mío! Si Peach se convirtiese en miseria Mucho más sexy Es algo terrible Que no nos deja dormir Por la noche Aunque aquí siempre parece Que sea de noche De seguir así Pronto terminaremos Todos convertidos en polla Así que os daré una polla Por vuestra propia polla Abandonad esta aldea Antes de ser los próximos Joder, me está dando mal rollo El señor, ¿eh? ¡No dejaremos que eso ocurra, alcalde! ¡Estamos buscando un cristal Con forma de estrella! Ah, el cristal de la vida Que nos mantiene con vida A pesar de la maldición ¡Se va a cristal estelar! ¡Hoy de hablar de él! Sí, es nuestra única esperanza De sobrevivir unos pocos días más Si alguien se lo llevase Todos moriríamos automáticamente ¿Y dónde dice que está? Parece que vamos a estar poco tiempo aquí No puedo confirmaros Que se trata de ese cristal Pero he oído decir que... Es estelar En el templo lúgubre Se guarda un cristal Que a lo mejor es el que buscáis ¿De verdad? ¿Seguro que es el cristal estelar? Y ahora llegas Una botella rota Es un botellón Un momento O es una luna En plan... ¿Qué es esta mierda? Un momento ¿No estaréis pensando en llevaros el cristal de la vida Que nos mantiene con vida En estas circunstancias, verdad? ¡Corre, Guberino! ¡Nos ha pillado! Parece que tener mucho valor ¡Valor y unas telazas! Se le pega con las telazas en la cabeza Y sale corriendo Para abrir la puerta que haga falta Para ver eso Hostia, de verdad Me falta el profesor Goomba Por aquí comiéndose aquí A los vecinos A lo mejor era ese Que estaba muy desmejorado por el viaje O a lo mejor era el Que ya estaba convertido en cerdo Desde antes Llego ahí ¿Qué? Santi, 1870 Muchas gracias Romoyegui Simpático él Ay, Dios Oh, Dios Si mi canal fuese famoso Lo haría ¿El qué? ¡La polla! Deberían hacer un recopilatorio De los mejores momentos de la serie ¡Qué idea tan original y buena! Se te acaba de ocurrir Y que no lo estábamos haciendo ¡Gravio! Ya, en mi canal Hay un recopilatorio Del primer vídeo que hice con Eric De esto Estoy haciendo otro más Que no me dio tiempo a terminar Y de este vídeo También haremos otro Bienvenido Pero Sintiéndolo mucho Ahora la tienda está cerrada ¡Ah, yo veo el candado! ¿Cómo? Mierda No lo he puesto en la puerta ¿Qué es? Mi marido Que se ha convertido en cerdo En cerdo Gratis Que puedo vender ¿Te apetece un poco de bacon? Mi marido se fue ayer al bosque A buscar hierbas Y cuando... ¿Qué es lo que dices? Pero me quedaría Porque me está dando mucho gustito Lo que me está haciendo el cerdo Está ahí como muy loco ¿Eh? Sí, 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 sí Y Mario es mamá Y cuando ya empezaba a preocuparme Por su tardanza Regresó así Espera, entonces ¿Cómo sabes que es tu marido? Igual es un cerdo salvaje Sin más No, entre sus dientes Había parte de la ropa De mi marido Y algunos de sus huesos El cerdo es mi marido No hay duda alguna Cuando discutía con él Solía decirle Que se iba a convertir en cerdo ¿Quién iba a pensar Que esa broma Dejaría de serlo? Si no es mala Joder Te haces un troleo A ti mismo, tío No, no, no Lo está haciendo solo, eh ¿En serio? Sí, sí Mario está dormido Mario está usando sus poderes Mario es como Mónica Y se me tiró la programación Para dejar de escuchar esta mierda Por cierto Me estás escuchando ¡Polla! Esto No podrías hacer nada Para que mi marido Volviera A su estado original Bueno, puedo curarlo Pero creo que no Como tú querrías Que marina Está en la sal Has probado El jamón ibérico Yo te echaré una mano En todo lo que sea necesario Pues es necesario Que me metas una mano Puedes echar mano Incluso de los objetos Guardándose en el almacén Si hace falta ¡Oh, qué bien! No le desvalijas Totalmente a esa mierda ¡Ay, qué hija de puta! Lo que quiero es que le pegas la llave La puta Y luego le desvalijamos ahí ¿Seguro que va a necesitar Mis bonos del estado Para su viaje? Sí, son indispensables Son importantes Y las joyas de mi madre Eso sobre todo Si bien yo no podré Subar a su marido Y las cenizas de la abuela Especialmente Las cenizas de la abuela Nada más se la viene de la casa Simplemente las vacía Por el suelo Y baila sobre ella Dicen que en el bosque Hay más allá delante Habita un ser terrible Que vista de verde Y tiene una enorme polla Pero solo os podréis Adentrar allí Si obtenéis el permiso Del alcalde Ahora mientras volvemos El alcalde se transforma en cerdo Y ya no podemos obtener El permiso Bueno, basta Es que este tío Se convierta en cerdo En cuyo caso Ya podremos pasar sin problemas Sí, entonces podemos irnos Tomar unas cañas En Villaviciosa Y ya volvemos Más tarde Lo hacemos todo, ¿no? Tenemos una piara Ya preparada ¡Ah, se me da la campana, Mario! ¿Quién se convertirá en cerdo esta vez? ¿Te imaginas que nos convertimos En cerdo nosotros? Por suerte no he sido yo Dice Qué amable Eso era el alcalde Ya verás Digo, ya verás Y me lo he pasado entero Pero es que no me acuerdo Hombre Tendría su... Ahí está Anda, qué atractivo Se ha vuelto el alcalde Es justo de mi... Es justo de mi estatura y color Lo veo mucho mejor ahora ¿Y ahora qué haremos? ¿Quién nos da el permiso Para cruzar la puerta? Haremos botifarras Y Mario le habla Hola Hola, botifarra Me ha dicho que el permiso Me lo puedo dar yo a mí mismo Porque ¿Quién me va a decir que no? Y va haciendo eso Muy en la línea de Mario Hombre acabo de perder su humanidad El que faltaba Anda, el guardián ya no está Pues se ha resuelto solo A mí me vale cualquiera de ellas Pero bueno, mejor para nosotros Aprovechemos por pasar La falta total de empatía Por los demás Hay falta ¿Y qué aprendemos con esto? Que si hay un problema Solo hay que esperar Y se arreglará solo La muerte de los demás Es beneficiosa para nosotros Vale, llave negra Supongo que la llave negra Será para abrir la puerta ¿No? Bueno, la puerta no era negra Así que Bueno, coño ¿La puerta de tu casa es metálica? Sí Vale Vale, entonces me callaré la puta boca ¿No? Yo solo digo La puerta de abajo Es plateada Y la llave es plateada La puerta de arriba Es así como ámbar Y la llave es ámbar Así que Pues no te perderás, oye Quedaste refutado, ateíto La mía es redonda Y la puerta es cuadrada No, tu puerta es redonda En un agujero en el juego Vivía En el suelo vivía Eric No en un agujero Incómodo Como el de un redor Estás ahí tú Fumando la hierba del camino Una buena cachimba Que se marcan los hobbits Y ahí está Gandalf Yo visualizo a los hobbits Metidos en unas cachimbas guapas Y Gandalf A Gandalf Gandalf Y lo visualiza Gandalf tiene toda la pinta De traficante del copón De pueblo en pueblo Fumando pipa Si otro mago Que eran todos como eran Le dice que se ha pasado Del marihuana Algo será Me dicen Y la llave de tu habitación Y en plan Mi habitación No tiene llave Como de prote Crees que es mi casa Para tener llave en mi cuarto Te iba a decir Con quien vives tú Que tienes llave En tu habitación Yo no me fío De mi abuela De 80 años A lo mejor Viene por la noche Y me asesina Estos tíos ya son Más duros de roer Ya veo ya Tendrás que subirte Un poco el ataque La próxima No el ataque No te lo puedes subir ¿No? El ataque se sube Automáticamente Ah que era La vida Las flores Y las perlas anales Exacto Las perlas anales Vale Cuando ataque este Me va a destruir Este no El otro Tiene el poder gay Ya ves 7 me ha hecho daño Claro porque penetra mejor Es lo que tiene el poder gay Me mola En verdad Salió de un momento De toda tontería El sistema de combate Y la progresión De este juego Está súper bien hecha Porque sin subir el ataque Y sin nada Está súper Sí tiene coña Tiene coña Súper bien montado Yo tuve Tuve llave En piso Cuando estuve Estudiando en Santiago Porque estaba en una pensión Pero Pero para vivir De normal Lo veo excesivo Hombre yo estuve En un piso compartido Y no tenía llave En mi cuarto Yo que sé Me fui a vivir Con gente Que esperaba No quisiese asesinarme A medianoche Te despiertas En el suelo No te queda nada más Más que libros Y está el viejo Ahí ¿Qué? 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 Y algún malo Hostia puta Eso que ha venido Moritados Hijos de puta El culo Ceritos de hacer Estos hacen más Estos combates Hacen más largos Que los del Que los del Dojo Tampoco mucho más ¿No? ¿O qué? Hombre no sé A mí se me hacen más tochos Supongo que porque Se repiten los enemigos Y tal Sí También debe ser Realmente no es un combate Que yo esté viendo No es muy diferente A los que teníamos En En La lucha libre Allí Hostia Cuidado Que están Arcoiris Hecho de menos Al gran González Él vivirá siempre En nuestros corazones Sí Nos quedaremos Con las ganas De ver el traje Con chorrera A rosas Los fanarts Se ocuparán Los fanarts Se ocuparán De ello Mario Chorreras Rosas Y saldrá La de Dios Y Mario respondiendo Azul Como si lo viera Vale Todos muertos Hemos venido aquí A traer la desolación Era un ecosistema Que ya tenía poca vida De por sí Y ahora encima Esto Muy bonito para niños Y tal Pero es putamente gore Le has arrancado el corazón A un tío Al aplastarlo Bueno Ya te digo Si en el segundo capítulo Estás implementando La supremacía De los punis Que uno Uno se espera Que yo que sé Que acabe todo bien Y sean todos amigos Y no no Mueren todos Esta imagen Es como muy explicativa De lo mala persona que es Mario Había tres bichos Tan tranquilos Cantando Y de golpe Aparece Mario Con un martillo Y la aplasta La cabeza Bueno Así pero Sin justificación O provocación Simple de Plas Con su cara De psicópatas Y con la carilla De mala hostia Que se le pone justo Antes de atacar Además Estoy haciendo esto Porque el sufrimiento Me hace feliz Disfruto con tu dolor Los lágrimas Me alimentan Madre mía Cuando este ataque Igual muero Espero que no Dice Dice el Goomba ¿Por qué hace esto Buen señor? Disculpe caballero Está usted Importunándome Con su martillo Y responde otro Porque me sale De la polla Cuando dejen De ser cerdos Todos Van a Van a despertar Y tal Muy felices Y entonces se van a dar cuenta De que ya no les queda nada Que Mario Se lo ha robado todo Mientras eran cerdos Y no podían defenderse Mario con una mochila Cargada Y un saco Y no le agastra Una mochila Un super gigante Bueno Mi trabajo aquí Ha terminado Y el resto Lentamente Se va rompiendo debajo Y se va viendo En ropa De la gente Están manchándose En el barro Arrastrando Hay por aquí Algún perdido Oye ¿Dónde viene lo de azul Que decís? Que nadie se lo explique Por favor Eso es lo que nos hace gracia El color Más raro el color Más gracia nos hace Sí En plan Violeta Magenta No hay nada más raro Que uno de los tres colores principales Un color raro Ya sé Aquel del que se compone Un tercio De todos los colores Ay Dios Hostia Más cerdos Sí que había gente En el pueblo Es imposible Pazar Mario ¿En serio? No se puede Pero 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 En serio Si se podía Por arriba Y por abajo Incluso por el lado Si me apuras Completamente Imposible Intenté Intentarlo Pero no pude No he conseguido Despertar interés Cuando estaba a punto De saltar Me di cuenta De que me daba igual Sí Cuanto pesas Lo que yo Pero me importó Un carajo Cuanto pesas Lo que yo Meditas Antes de saltar Y mientras tanto Por el camino Win win Yipi Yop La esperanza Está perdida Yipi Yipi Me encanta Saltar La transformación De mi marido Ha sido Una desgracia Horrible Yo no Te lo pende En su cara No tenemos Que llevarnos A la boca Los niños Pasan hambre ¿Por qué me mira Con ojos golosos? Mamá Tengo hambre Dame algo Viajeros Si traéis Algo de comida ¿No podríais Compartirla Con nosotros? No Mario Nosotros somos la comida Si le doy una seta Será un poco Canibalismo ¿No? Por aquello Total Bueno Ellos son setas Bueno no Canibalismo no Igual será un poco feo Regalarle una seta Y que se la coman Delante de Goomba De Goomba Sí ¿No? Sería un poco Como si fuera con nosotros Y le dieras un mono Para que se lo coma Es en plan La familia está relacionada Pero no es lo mismo Me has dado tu seta Rechumida Pero Muchas gracias Los niños se pondrán contentos No es que sea gran cosa Pero toma de esto En señal de agradecimiento Ah Estupendo Sí Estrella fuga Moraría que fuese El cristal esterado En plan Pues ya estarías Por cierto Viajeros ¿De dónde venís? Venimos De Cerdo De Cerdo Magilandia Tenemos la habilidad De convertir a la gente En Cerdo Pero no tiene nada Que ver con lo que Está pasando aquí Está fijado Mario En que Es como que La campana Se una muy seguido Aquí ¿Qué hora es? Las tres Las tres y cuarto Las cuatro Las cuatro y media Hay que haber más Los cerdo en punto Tío estoy buscando A ver qué hago Con la puta llave De color negro Al final no podías Abrir aquello ¿No? Será por lo sombría Que es esta aldea Que uno se vuelve negativo Por eso no me importa Convertirlo en cerdo Pues espera un rato Pero en realidad Eso es pensar De forma positiva Otros optimistas Se abrió la misma mierda Buscándole lo bueno La vida sufrimiento Otra Vais a morir todos Jipi Más alto Más alto La vida sufrimiento Estáis condenados A la muerte Jipi No puedes salir de alguien O transformarte En alguna figura O algo Es que me extraña mucho Que no puedes avanzar Ya bueno Debe estar en algún sitio En plan Que no he visto Aquí ya estaba En la de la madre Ya vean El final del camino Es la clave para la historia Volver allí Pero ya estuvimos allí No podía pasar ¿O qué? No podía pasar Me voy a volver a intentar Entrar Yo que sé Voy a hablar con ella Eric Roth ¿Volverás a hacer Un mejores momentos Como hiciste en el otro? No sé Dime Eric ¿Volverás A hacer un mejores momentos? Me lo curré un montón Lo hice todo yo O sea El 100% De lo que visteis ahí Es cosa mía Supongo que lo notasteis En la edición ¿No? Y lo currado que está Eso tiene que ser Eric Rangu no puede ser Lo hice yo El segundo Que está a medio hacer También lo hice yo Y el tercero Que será de este También lo haré yo Así que sí Los tendremos No os preocupéis Las tortugas Son sabios animales Dice ¡Ah! La tortuga Si es lo que te estaba diciendo Si no podías ser el poder De alguien ¿Qué tiene esto? Y tú no ¿Qué va? Pues nada Habrá que volver Habrá que volver Sí, ¿no? Está como reventado Sí, está echando menos Su pulpo Voy a cularme Mario ¿Le has visto la cara? Es toda verde Ay, Dios Esa es la segunda fase De la enfermedad De cagar verde Joder Joder, pues no está todo lejos Me han pasado una foto, Eric Que es dedicada a ti Uy Miedo me da No son chorrenas Exactamente Pero Oye, pues le queda muy bien Le combina Y como tiene ahí buena planta El caballero Está para irse a A bailar flamenco El tío Joder ¡Olé! ¿La quieres descansar por 10 monedas? No, mejor espera 10 minutos y descanso gratis Mierda Mierda Ha descubierto el sistema ¿En cuánto tiempo hemos dormido? Dime Si puedes pasar el enlace en el chat Porfa, que están aquí Como putos vampiros pidiendo sangre Me lo pasaron directamente por Skype No sé cómo Pues no podéis No lo veréis jamás Y no volveremos a hacer nunca ningún tipo de referencia a esto Nunca sabréis de qué iba la cosa Sí, sí, sí Rendíos Sufrid Vamos a ir con Con aquí el colega Antrax Que corre que se las pela y viceversa Ya he luchado una vez La primera La primera solo cuenta Ya tengo suficiente experiencia, ¿no? No sale un anuncio de Peggy18 Llave al imagen Estupendo Vale Mi columna Corre Corre con mi viento Te he dicho que corras Duele Si duele es que está funcionando Si duele es que cura Salta Me gustan los saltos Dino que ven Yipi Yipi Yahuu Yipi Yajajajaja 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 ¡Tipi! ¡Ja ja! Vale, te comento Estos cofres negros Hay un tío Que nos ha hecho tres maldiciones Una es esta de convertirte en papel La otra es de volar ¿No es de papel todo el mundo? Bueno, sí, touché Convertirte de papel Me he encontrado con un tío que me ha puesto una maldición Que es ser un ser humano Es ser de papel Pero en un plano De existencia diferente que no pueden ver Pues vaya maldición, esto es una bendición Sí, esta hay convertirte en avión de papel Y la otra no me acuerdo cuál era No sé si había dos o tres hasta ahora ¿Y están en las cajas o qué? Te intenta engañar, así que vamos a dejar que nos engañen Oh, vale No puede ser, me ha parecido oír voces Es la tortuga esta Nos traiciona Me cuesta creer que alguien Se haya acercado por aquí Pero si es un almacén ¿Cómo? ¿Ya os habéis encontrado con otros como yo? Sí, putos cofres negros Volveos a nuestro país Que racistas ha visto de golpe De golpe, dices Bueno, también es verdad Estáis equivocados Yo no tengo nada que ver Soy afroamericano Si sois todos iguales De todos modos Sacadme de aquí, por favor ¿Qué? ¿Qué es que haces la maldición? Que si os echaré una maldición al abrir el cofre Bueno, yo no lo consideraría una maldición Más bien diría que os proporcionaré Una fantástica habilidad ¡Polla! ¿Qué tal así? Os lo ruego Hacedme el favor De encontrar la llave Y abrir este cofre La llave debe de estar Aquí cerca En tu bolsillo A lo mejor Porque la cogiste antes Pero es que solo la podéis encontrar vosotros Por favor ¡Ay, corazoncito! Por favor, emoji de corazón ¿Vais a ayudarme? Muchísimas gracias Mírate la llavecita lentamente por el agujerito ¡Insensatos! Y ahora le cierras la tapa otra vez Y te la cierras con llave ¡Cabrón! Pues no puedo culpar a nadie más que a mí mismo ¿Qué esperabais? ¿Una chica en bikini? Pues la verdad es que tampoco sí Pues os habéis equivocado En lugar de eso tendréis ¡Un chico en bikini! ¡Ay, qué bien! ¡No, por Dios! ¿No atreveré a cruzar la última frontera? ¿Qué está para esto? ¿Mio homosexualidad latente? ¿Vais a sufrir la furia de mi ira? Vuestro cuerpo sufrirá el efecto de una terrible maldición ¡Caiga la maldición sobre vosotros! Ya ha caído ¡Ya estáis malditos, pobres diablos! El efecto de esta maldición Te impedirá caminar siquiera ¡Qué horror! ¡Qué miedo! Ahora puedes volar Y lanzar rayos Láser por los ojos ¡Eres invencible e inmortal! ¡Vaya maldición! ¡Pero las tartas te sabrán siempre mucho a sal! ¡Monstruo! ¿Por qué a mí? ¡Incluso la fresa! ¡Especialmente la fresa! ¡No! Muéstrame ahora tu doloroso aspecto Gira Antes Mantén Mientras mantienes pulsado el botón R Llevo mucho tiempo dentro de la caja Se me ha olvidado como se habla ¡Qué divertido es verte así! ¡Es algo lastimoso! Al adoptar esa forma Solo puedes rodar y rodar como una noria ¿Has entendido cómo funciona la maldición? La verdad es que me está ayudando mucho Con los doloros de espalda ¿Vas a sentir el pinisqueato? Pulsame y volverás a tu forma original No lo olvides ¡Ah! ¡Pues mira qué conveniente! Con esta además puedes chuparte la polla a ti mismo ¡Ya podía! ¡Entonces mira! ¡Vantajas de ser bajito! Soy un bebé y aún así sé que lo que acabo de ver es horrible ¡Aaah! ¡He visto cosas! ¿Está sonando en Laika Virgin? ¡Nah! Un boletín es publicidad Un juego de turistas deseado sin Steam Está de rebajas Bueno Pues... ¿No te pueden atacar mientras haces eso o qué? Sí, sí que pueden Tududududududududu Tudududududududu Sonic X Bueno, yo iba a cantar They see me rolling They hating ¡Hasta la próxima! ¡Hostia! Vamos a probarlo ¡Cabrisa! Vamos a probarlo de coger los huevos Arroja huesos enemigos y reduce el tamaño A tope con los huevos Esto es el equivalente a que se ha hecho una paja Delante de todo el mundo A ver Encogido, disminuye ataque Cargado, aumenta el ataque ¿Qué significa eso? Pues... Mátalos rápido ¿No tienes un ataque que le va saltando de uno al siguiente? Sí, pero solo es un golpe en cada uno Así que tampoco es especialmente... Nos matas uno y haces algo de daño al otro O también... Eso Pero ves, se acaba ahí así que tampoco... Sí, pero bueno, mira A uno lo mataste y a los otros los dejaste más tocados A ver si hace cinco de un golpe Estaría bien Ahora que son más peque... Pero... Cinco Ah, cero es la vida que les queda, vale Sí Y decía yo, espera cero, ¿en serio? Uy, está ahí enchafao Se me había olvidado Te juro que iba a decir que coño le ha pasado a Mario, tío ¿Por qué? Duele La vida, sufrimiento Ya estoy mejor Aplastaré el dinero Acabaré con el capitalismo Creo que no funciona así, Mario Ha ido destruyendo dinero para acabar con el capitalismo Ay, Dios ¿Qué era eso? Empieza estrella ¿Pero si juntas esas consigues una estrella importante o qué? No tengo ni idea Entonces, en los juegos normales de Mario Cuando consigues una estrella Es una estrella de estas de poder estelar súper importante Y lo único que hace con ella es hacerse invencible un rato y ya está ¿Son un recurso renovable? En verdad Las piezas astrales en el universo de Mario Son como la hostia Porque tienes Solo aquí ya hay soles Estrellas Y piezas estrella En el nuevo Mario tienes las lunas Tío Son la puta moneda del juego Yo ahora mismo lo que me estoy cuestionando Es una energía renovable las estrellas O sea, coges una estrella Te haces invencible un rato ¿Y qué pasa? ¿Se gasta ya para siempre o qué? ¿Pero van cayendo de forma regular o...? No lo sé ¿Se van regenerando del cielo una vez van cayendo? Porque para abrir las puertas del palacio hacen falta Como se acaben a ver qué hacen Es como si tuvieras un palacio que abre las puertas con gasolina, ¿sabes? Tarde o temprano no vas a poner Llegará un momento en que... Igual pones unas placas solares o te quedas sin entrar a tu palacete Esta ha sido nuestra reflexión de porro de hoy Esta es ahí a tope Dios, 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 el Mario, ven, te voy a matar, ven, Dios, ven, ven ¿Qué? Por Dios Ah, he cambiado de idea Pero la pregunta es ¿La puerta del palacio este solo se abre con los cristales estelares? ¿O puede venir con cualquier tipo de estrellas? Porque si te pasa... ¿Te imaginas? Vienes con una estrellita del cole de que has hecho los deberes Y se reabre y varios gilipollas Podría haber estado recortando hojas de los árboles Hostia, que ha huido Vamos a la mierda ¿Estará ahí o habrá muerto? Pues... Si ha huido, supongo que seguirá ahí Pues no Ah, pues no ha muerto Pues si huir te va a matar Yo creo que merece la pena intentar en este último momento, ¿no? No lo planeaste bien Pues no será tan lista la flor ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Ven, ven, acércate, ven, ven, Dios, Dios, sí Ven, 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 Mario, ven, sí La flor desesperada Es que aún no es nada ¿Eso es como el limbo metálico o como...? Pues igual sí Yo me acuerdo Dragon Quest llevaba siempre equipada la puta espada esta de Mercurio porque era eficaz contra el limo metálico única y exclusivamente. En plan de no quiero que se escape ni uno. ¿Se piraban tan rápido, tío? Es que mataban a por todas. Y existía incluso el limo metálico rey, que era en plan de ¡Oh! Esas mierdas de Dragon Quest me molaban un montón. ¿Eh? ¿Te acuerdas del... No sé si jugaste al Dragon Quest en Joker? ¿Monster Joker? Sí, no me lo pasé, pero jugué un poco... Me encontré una especie de esqueleto dragón en un desierto y me empeñé en que lo quería y me pasé como una tarde entera pelando con él para que viniera. Lo maté todas las veces, pero nunca vino conmigo, me frustré y lo dejé. Ese juego molaba. Para los que no lo conozcan, es como una mezcla entre Dragon Quest y Pokémon. Sí. Y la forma de hacer los más fuentes era fusionarlos, ir en plan ¡Te quiero mucho, pero voy a crear un ser totalmente distinto a partir de... ¡Joder! Tío, no, no viáis todos. ¡Mua! Vaya mierda. No conseguiríamos el polvo de hadas. A este paso no habrá polvo con nadie. ¡Hostia! ¡Sos cabezas rodarán bajo flores! Es verdad. ¿Cuándo era reina en el País de las Maravillas? ¿Pero por qué vienen con tantas ganas? ¡Dios! 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 Están muy necesitadas. ¡Pero es que pa' qué, tío! ¡Si no van a hacer un carajo! Lo que pasa es que necesitan que las desflore. ¡Eh! ¡No lo he estudiado en público! Ha quedado clamao, ¿eh? El timing perfecto, tío. Sí, sí. Y él les guía el ojo en plan de... ¡Gee! ¡Este Mario! ¡Qué pervertidillo es! Pues se ha dormido, ¿eh? ¡Por eso! ¿Pero pa' qué me atacan? Si ahora van a salir por patas. Sí, ¿no? ¡Mírala! En total, pa' que se le corte la cabeza. Ya, mira. Igual es que tienen muchas ganas de morir, pero como no tienen forma de suicidarse... ¿Pero dónde tienen el necesito de supervivencia estas flores de mierda, tío? Si estoy en la tierra, chupo nutrientes. Si estoy bajo el sol, consigo energía. No puedo morir. ¡Ayúdame! ¿Ahora qué? Se cae el árbol milenario ahí. ¡Este ha hecho lo que vine a hacer! ¿Y ahora qué? Pues... No sé, ir por otro camino. ¿Qué otro? No puedes pasar... Pues no sé, sé que tienes un poco más delante. Pero no parece... No, el que tienes delante. ¡Polla! ¡Hostia, puta! ¡A la mierda! ¡NARITAAA! A ver si encuentro un punto de guardado. Yo creo que ya iremos plegando, porque se está haciendo esto. ¡Iremos plegando! ¡Eh, eh, público! ¡Eh, eh! Y la otra clink! ¡Ja, ja! ¡Hostia! ¡Polla! ¡Ahora me forzaré por este agujerito! ¡Como siempre! Obviamente he saltado mucho más alto, pero por algún motivo... ¡El hitbox no compensa! Y se plante... ¡Soy un bebé! ¡Ya sé que la física no funciona así! ¡Ja, ja, ja! El puto Antrax. Es un grande, en verdad. ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios! ¡Qué peña! ¡Qué agresivo! ¡No sé cómo coño no le ha saltado encima! ¡Al saltarle encima! Y se en plan... ¡Le caí encima! Pero afortunadamente es su cuerno, que yo ajusté mi culo. Y no me hizo daño. Y todo acabó perfecto. Así que este es el famoso templo lúgubre. ¡Qué miedo! Sí, le pedí las llaves a mi hermano. Esta es su mansión. Escucha y se le dijo... ¡Polla, polla, polla! Pero no te preocupes, pechoncito. Encontraremos el cristal estelar. ¿No es irónico que este fantasma sople cuando en la debilidad de los fantasmas es una aspiradora? ¡Pah! Ahí le roto la mente a Eric. ¡Dios! Entonces, si este fantasma empieza a soplar y diluir la aspiradora, ¿se anulan o cómo? ¡Pah! ¡Estaba yo desde el principio! ¡Empie dais! Y después de un rato... ¡Polla! Y la otra... ¡Mmm! ¡Ay, Dios! Bueno, chicos, vamos a ir plegando ya, que se hace muy tarde. ¡Lo pilláis porque estábamos de papel! ¡Collo! Pues he hecho un chiste sin... 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 pretenderlo. De seguida, así se me lo había dicho. ¡Ah! Mario mueve ligeramente la cabeza y los ojos en base a las tetas de la fantasma. Y estaba como muy interesado. Sí, ¿no? En plan... ¡Ah! Sí, sí. ¡Le mueve la gorra! ¡Le mueve la gorra con... ¡Le mueve la gorra con... ¡Le mueve la gorra con... ¡Cling! 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 Y Mario en plan... ¡Qué alegría! ¡Sorquí! ¿Salvar la princesa o qué? ¡Y! ¡Ay! ¿Te importa que ponga la cara y haga... ¡Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-p-u-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu. ¡Es como que ya casi que se lo está viendo! ¡Se puede acercar más! ¡Ya! Esto... Esto es el tope. ¡Mam leaning! ¡Let's go! Bueno chicos, muchas gracias por acompañarnos este ratito, muchas gracias a los moñogis y a Rangu, claro Chao Y yo que se, cuando tengamos otro ratete, ya seguiremos El juego me lo pienso tirar